La relación entre autoridad y asociaciones de fieles, porque en el fondo la relación entre el derecho de asociación y autoridad eclesiástica se refiere fundamentalmente a lo que es el fruto del derecho de asociación, es decir, a las asociaciones de fieles, cómo se relacionan con la autoridad eclesiástica. Es un tema realmente interesante y no exento en la actualidad de problemas concretos y de tensiones, fruto de la actitud sea de la autoridad o de las asociaciones. Junto a asociaciones que son ejemplares en el modo de vivir esta relación con la autoridad existen otras que se sustraen a la función de la autoridad o que en su actuar olvidan su condición de asociaciones eclesiales como si fueran exclusivamente civiles. A la vez hay autoridades que exceden sus competencias, exigiendo que asociaciones privadas presenten una rendición anual de cuentas sobre la administración de sus bienes o autoridades que modifican los estatutos de una asociación sin contar con el consentimiento e incluso las convierten en públicas únicamente porque poseen una importancia social considerable. Otras veces se asiste también a la pretensión que toda asociación promovida por fieles cristianos deba necesariamente ser una asociación canónica. Como ven hay bastante carne en el asador. Con el fin de lograr que las relaciones entre el ejercicio del derecho a la asociación del fiel y la autoridad discurra por cauces adecuados y justos, trataré en primer lugar de las razones que justifican la necesaria relación entre asociaciones y autoridad. Acto seguido presentaré los distintos tipos de relación que podrán tener las asociaciones de fieles en la Iglesia pues cada cual, cada tipo, delimitará las funciones de la autoridad. Finalmente, sin pretender ser exhaustivo, presentaré algunos criterios, orientaciones y sugerencias sobre el modo de actuar de la autoridad. El derecho a la asociación del fiel y la necesaria relación con la autoridad eclesiástica. Es bien sabido que desde los primeros siglos de la historia de la Iglesia, hasta nuestros días, gracias, los fieles han ejercido el derecho de asociación. Tal hecho no condujo a la afirmación explícita en las normas legales de un derecho de asociación. Aunque durante el proceso de elaboración del código de 1917 se sugirió la introducción de un texto que reconociese a los laicos el derecho de asociación en la Iglesia, eso no se hizo, no prosperó aquella propuesta. En el primer código de derecho canónico, el contenido del derecho de asociación quedaba reducido a la inscripción en las asociaciones ya existentes, que eran las aprobadas o erigidas por la autoridad eclesiástica. Aunque la resolución corrientensis del noviembre de 1920 aclaraba que también existían las asociaciones laicales fundadas por laicos, gobernadas por ellos y sometidos a la vigilancia de la autoridad, tales afirmaciones no eran suficientes para poder afirmar que existía un derecho de asociación. Pues las asociaciones laicales, como veíamos ayer, no poseían un estatuto jurídico canónico claro. Hay que esperar al concilio Vaticano II, donde se proclama de verdad ese derecho, pero se proclama, como explicaba ayer, con esa debida relación con la autoridad eclesiástica, habiendo mantenido esa debida relación con la autoridad eclesiástica. Algunos autores, decía ayer también, hablaban que no existía un derecho del fiel, sino un interés legítimo o un derecho debilitado. La primera cuestión que hay que abordar es por qué existe esa relación con la autoridad eclesiástica. Si esa relación es una imposición externa sobre las asociaciones, en continuidad de un marcado intervencionismo de la autoridad en la historia de la Iglesia. Y como se veía en el código del 1917, o si responde a otros motivos. Si la respuesta correcta fuera que es una continuidad del intervencionismo de la autoridad, no se podría hablar cabalmente de un derecho de asociación. Y sería plenamente cierta la tesis de aquellos citados canonistas. Pero la respuesta no es esa. La razón de ser de que exista una relación con la autoridad eclesiástica se puede entender a partir de los siguientes presupuestos. Primero, el ejercicio del derecho de asociación, al igual que los restantes derechos fundamentales del fiel, no es un derecho absoluto, sino que posee límites intrínsecos y extrínsecos. Segundo, el ejercicio legítimo de los derechos de los fieles debe favorecer o al menos no ser nocivo a la comunión que es la Iglesia. Asociarse en la Iglesia constituye una manifestación de la corresponsabilidad del fiel en la misión eclesial. Si éste está llamado en virtud del bautismo a santidad y al apostolado, tal santidad se alcanza y el apostolado se ejercita en la Iglesia en el respeto de los necesarios vínculos de comunión, fe, sacramentos, régimen. Cuando el concilio afirma que el derecho a asociación responde a las exigencias humanas y cristianas del fiel, se debe entender que asociarse en la Iglesia es algo que Dios ha previsto para su Iglesia. Es decir, no sólo no es contrario a la naturaleza de la Iglesia, sino perfectamente compatible y beneficioso para poder llevar a cabo la misión. Es más, el apostolado asociado constituye en palabras del concilio un signo de la comunión y de la unidad de la Iglesia en Cristo. Juan Pablo II, aprofundizado sobre el derecho a asociación del fiel y en la exhortación apostólica de Crisifedeles Laichi de 1988, indica que el derecho a asociación es un verdadero derecho que no deriva de una especie de concesión de la autoridad. Pero añade, se trata de una libertad reconocida y garantizada por la autoridad eclesiástica y que debe ser ejercida siempre y sólo en la comunión de la Iglesia. En este sentido, sigue diciendo el Papa, el derecho a asociarse de los fieles laicos es algo esencialmente relativo a la vida de comunión y a la misión de la misma Iglesia. Fin de la cita del Papa. Este carácter relativo en contraposición absoluto del derecho a asociación no significa, contra lo que pudiera parecer a primera vista, que se disminuye su fuerza y exigibilidad porque es relativo. La dependencia del derecho respecto a la comunión y a la misión de la Iglesia indica que el ámbito del derecho y su ejercicio es el de las finalidades susceptibles de ser perseguidas por el fiel en cuanto fiel, es decir, finalidades de naturaleza eclesial. Y por otro lado, que el ejercicio de este derecho y los restantes derechos de los fieles tiene como requisito general la comunión en la Iglesia. Asociarse en la Iglesia no es un obstáculo a la comunión, sino que ayuda a reforzarla.